Años de jugar en la vereda, o en el Zahual, porque cruzar la calle estaba muy mal. Años de parar en las esquinas de mil cafés, y entrar en donde un gran cartel dice ¿What? Años tan felices, años que se van, y otros años tristes. La, 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 la. Años de pisar los adoquines de la ciudad, sin encontrar quien nos camine a la paz. Años que se llevan a la tumba, sin protestar. ¿Y qué año harás al ver llegar el final? Años tan felices, años que se van, y otros años tristes. La, 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 la. La, la, la... La, la, la...